¡Buenos días! Simba Se acaba de levantar el Simba también Lee está ya en la sala ya Se despertó más temprano Ya tiene rato que me levanté Como desde las ocho y media Ya son las nueve Ya me voy a levantar de la cama ¡Aren la puerta! ¡Aren la puerta! Las toallas las ponemos aquí para que se sequen No tenemos lugar Hoy desde mi pequeña ventana Se ve que va a haber bonito día Me cambié por una pijama más calientita Porque ya me dio frío Tenía una más delgadita Pero mejor me cambié Quiero intentar grabar hoy la mayoría de mi día Por eso agarré la cámara desde que me levanté Y como hay bonito clima Como que me da más ánimo también Lo primero que voy a hacer es lavarme la cara También tengo que limpiar el espejo Es que no he limpiado esta área ¡Listo! Ya me medio peiné el cabello Y ya limpié el espejo También ya limpié aquí bien el lavabo Esta cosa no se quita Es pegamento Y pues no lo puedo quitar con nada El termómetro marca 19 grados Con razón Tengo frío 19 grados aquí adentro Afuera quién sabe cuántos grados hagan Bueno pues Voy a buscar qué desayunar Estos son trastes limpios Los voy a guardar Ok Voy a poner a hervir unos huevos Ya desayunamos Ya ordené un poco el depa Y ya estoy lista Nada más estoy esperando a Lee Vamos a salir A aprovechar el buen clima que hace hoy Nada más falta a Lee que termine de arreglarse Tenemos que hacer unas cosas antes Vamos a hacer eso primero Y ya después nos vamos de gagos Pues venimos a que Lee se corte el cabello primero Ya le están lavando el cabello Y después le van a cortar el pelo Y aquí pues voy a esperar Pues ya quedó Lee listo Ahora vamos a ir a que le tomen unas fotos Que necesita Dice que él solamente pidió el cabello Que se lo rebajaran Porque se iba a tomar unas fotos Y así se lo cortó el señor Siento algo de frío Y no me traje chamarra Aquí es una pequeña papelería Y también toman fotos Ya le tomaron la foto Nada más vamos a esperar a que se las impriman Pues ya le entregaron sus fotos a Lee Así quedaron bien rápido Las entregan 20 minutos esperamos Andamos en una tienda de Milk Tea Pedimos la bebida de temporada Que es de Granada Por allá También puedes escoger pan O pasteles Voy a ir a grabar Porque por ahí Tienen curiosidad De ver como son los pasteles Y los panes dulces aquí A ver si no me regañan Ay estas son como mini donitas Se ven bien ricas Estos son pasteles de mochi De arroz glutinoso De galleta Oreo Crepas De fresa Por acá estos son como Pies Como un hot dog Pues no me dijeron nada Pero grabaste A veces me quedaban viendo Por eso a veces me da Cosa grabar A veces me regañan A veces no Pero así más o menos Son los pasteles y panes Las panaderías también Fíjense que cuando yo recién llegué Casi no había muchas pastelerías Ni se acostumbraba a comer Tanto pan dulce De mis pasteles Era muy raro Pero nada que ver Al pan dulce de México Extraño muchísimo El pan de México Pero pues ni modo Al menos ya puedo Disfrutar un poquito más Porque antes no No había tanta variedad Como ahora So what's the plant for today? We're doing a new dish Ajá Today we're taking a new car Ajá Pues ya aquí vamos Con nuestra bebida de Granada Está rica Nada más que la hubiera pedido Sin hielo Porque está corriendo aire frío Justo ahora que no traigo la chamarra Hace frío Ayer que salimos Traíamos chamarra Y hacía calor Con este clima Con este clima no sé ni qué ponerme Pero ahorita está corriendo viento frío Es que yo chequé hoy la temperatura Y la máxima va a ser de 20 grados Y 20 grados pues sí Se siente calorcito Más cuando hay sol Por eso no me traje la chamarra Órale aquí tienen palomas Les digo que les encantan las palomas aquí Alimentarlas Ahí puedes comprar la comida Y les vas a comer Ahí puedes comprar la comida Y tú eres cierto Si te llames Fin La casita adentro hay más Dormidas ¿Estás bien? ¿Estás bien? No qué bonito se ve esta calle todo lleno de árboles guinco y a un lado de la muralla de Xi'an ya andamos aquí otra vez ayer andábamos por acá porque por aquí está el museo la entrada es gratis pero te piden la identificación se canjean hace crédito le iba a pedir los boletos la mía no pasó es que en muchos lugares todavía como que nos en el sistema no se registran las green cards así que no sé ahorita can you what's this car because holding that machine can show the information they say never see this car but the the system can you can check my car pensé que había tenido problemas pero no so this is a temple there have a temple and inside have a new name i and 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También las chavas van a escribir. Está bonita la decoración. Y aquí tienen este instrumento. También dice Lee que esto es té. También venden café. Dice Lee que aquí puedes pintar abanicos. Me gustó esta cosita, pero no sabemos qué. Está bien chistoso. Creo que es un alajero, ¿no? Un tambor. De este lado la muchacha prepara acá el té. Esto es lo que van a hacer las chavas. Van a escribir. Ahí está la tiendita de té y aquí está la parte de atrás del templo. Bien viejito se ve. Ahí hay otro cuarto de exhibición. La carroza. Ya veo, look at that. La carroza se ve viejísima. Sí, aquí para los caballos y ahí iban sentadas la gente. Aquí también es cosas del té. Estas se pueden comprar y son versiones modernas de estos tiempos para el té. Así están de bonitas y de caras también. Estas se pueden comprar y son versiones modernas de estos tiempos para el té. Ya le dimos la vuelta y ya para acá no hay nada. Allí hay otra casita de exhibición, pero se ve que adentro hay puros dibujos. Este es otro edificio. Se ve bien viejito también. Estas columnas eran donde antes estacionaban a los caballos. Aquí los amarraban. En todas esas columnas que hay por allá. Por acá está el otro edificio y pues ya es todo. A este sí se puede entrar, pero no se puede grabar adentro. Al que está aquí no se puede entrar. Está en construcción. Y tampoco se puede grabar adentro. Solo como que en las casitas de exhibición es donde se puede. Ahorita le iba a checar dónde podemos ir a almorzar porque no hemos almorzado. Y ya son como las 2 de la tarde creo. Ya tenemos algo de hambre. Ya entramos al edificio en donde no se puede grabar adentro. Y hay un mural en todo el lugar. El techo también se ve súper antiguo. Hay un mural en donde se habla del cielo y el infierno. Hablan sobre este. Hay un mural donde habla sobre el infierno. Yo pensé que era del infierno y el cielo. Bueno, todo del infierno. Súper viejísimo. ¿Por qué estás tan chocado? Porque es tan grande y aún sigue bien. Y tiene muchos años de historia. Por eso no se permite tomar fotos. Entonces aquí antes había un templo. Pero lo que hay ahorita son como que las ruinas. Lo que quedó es el templo. Porque de hecho ahí antes había un Buda. Pero ya no está el Buda. Entonces ahorita lo que hay es lo que quedó de ese templo. Y lo hicieron museo. Entonces vamos a comer. Estoy hungry. Vamos a comer fideos de arroz. El mío no tiene chile. Y el deli sí. Tiene un buen rato que regresamos a la casa. Ya van a ser las 9 de la noche. Estoy hablando bajito porque Liz se quedó bien dormido en el sofá. Yo ya estoy lista para dormir. Ya me bañé. Ya me puse la pijama. Así que sería todo por este video. Hasta aquí voy a dejar este video porque ya me quiero acostar a descansar. Mañana me toca madrugar. Entonces sería todo por hoy. Nos vemos. Bye. Hola. Ya estamos a jueves. Ya casi se termina la semana. Apenas he tenido tiempo de grabar video. Y pues acabo de terminar mis clases de la mañana. En la mañana tuvieron una actividad los niños. Y estuve ahí toda la mañana. Solamente tuve una clase. Ahorita es mi hora de descanso. Voy a ir al súper a comprar algo porque quiero prepararme el almuerzo. No quiero comprar almuerzo. Así que me voy a apurar para que me dé tiempo. Ya ando aquí en el súper. Llevo leche, pollo, galletas. Quiero hacer una ensalada y se me antojan unos chetos. Así que voy a pasar por los chetos. Ya estoy en la casa. Ya estoy almorzando. Yo tenía planeado hacerme una ensalada de pollo. Pero se me olvidó comprar la mayonesa. Así que me hice un sándwich. Y aquí ando con Simba. Lee no está. Simba. Simba. ¿Quién se portó mal hoy? ¿Dónde te hiciste pipí ahora? ¿Eh? ¿Quién se hizo pipí? Ah, te enojas todavía. Ya no me va a dar tiempo de echarme una siesta. Ya es la 1.20 de la tarde. Tengo que regresar antes de las 3. Como 2 y media me voy de aquí. Y ando aquí viendo las noticias. Tratando de estar informada. Aunque no hay muchas noticias. Sobre lo que pasó en Acapulco. Desde ayer no tengo comunicación con mi familia. Con mis amigos. Con nadie. Nadie tiene comunicación con nadie. Hablé con ellas como a las... Ayer como a las 10 de la mañana. De hora de China. Y ya de ahí no supe nada. Hasta ahorita no he sabido nada. No me han contestado los mensajes. Pues porque... Están incomunicados. Este... Solamente pues... Estoy viendo los videos que comparten en Facebook. De cómo está la situación. Aunque también no están informando mucho. Nada más informan la zona turística. Los hoteles. La costera. Pero no informan nada sobre las colonias. Cómo están en las colonias. No entrevistan a nadie. Y pues no soy la única que está así ahorita. Hay mucha gente en Facebook que estamos tratando de comunicarnos. Y presionar como que a las noticias. Para que nos informen más. Pero pues no queda de otra más que esperar. La verdad me siento súper triste. Ver... O sea, todo. Se destruyó casi todo. Todo es un desastre ahorita ya. Yo quiero saber cómo está mi familia. Quiero saber cómo está mi casa. Una amiga me envió un audio súper mal. Ella estaba muy espantada. Eso me puso de nervios. Y fue lo último que supe de ella. También no me he podido comunicar con nadie. Y con nadie. Y como dicen que se dañó la antena central de comunicaciones. Pues que casi todo Acapulco está incomunicado. Estoy triste. Nada más. Quieres ver que estoy comiendo, ¿verdad? Y pues nada. Voy a seguir informándome. Esperando que me contesten. Y este... Voy a terminar de almorzar. Para ponerme a hacer las tareas. Li no está. Li se fue hoy temprano. Se fue a trabajar a otra ciudad. Hoy es jueves. Y regresa hasta el sábado. Sí, tu papá. Se fue a trabajar. Se me queda viendo así. Va como, ¿con quién hablas? ¿Conmigo? ¿A quién le ladras? ¿Quién es? ¿Es tu papá? Hola, ¿cuántos? Hola, ¿verdad? I go to work. I am in Inner Mongolia. This time I work for the petrol company to shoot some videos, so when I come here they let us dress their clothes, so this is not my clothes, but I need to use Hamlet, their clothes, so here I have nothing, just some machine. And look, here I have some chips. Oh, they don't care me. Oh, they're just eating, eating. Hey, hey buddy. Okay. Yeah. Oh, 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 yeah. Que pasó en mi familia, en mi casa Hoy traté de grabar un poquito de mi día Pero pues la verdad Estuve todo el tiempo pegada al teléfono Pegada a la computadora Buscando información Preguntando en grupos de Facebook Preguntando a gente Para tratar de saber algo Porque pues las noticias la verdad No comparten nada Solamente comparten un poquito De todo el desastre Que hay ahorita en mi ciudad Pues sí, estoy muy triste Se destruyó todo Pues nos vemos Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!